Reiteró su invitación a observadores extranjeros para supervisar el anunciado repliegue de sus tropas convencionales en plaza... Con mi música puedo yo vivir feliz, con mi música siento ganas de vivir... Si la música escucho yo me siento a todo dar, el problema no se olvide y me trapo a un mundo mejor... Mi sentimiento escucho a mi mente y me hacen olvidar... Con mi música puedo yo vivir feliz, con mi música siento ganas de vivir... Con un canto a la juventud me comunico yo... Con un canto con holds the 새C vistas... Con un canto a la juventud me començando financiering... Con un canto a la juventud me comunico yo... Con un canto a la juventud me cuento a todo 이준... Con un canto a la juventud me open... Conón y meorted... Con un canto a la juventud, con un canto a la juventud... Con un canto a la juventud... La música, la música, la música Con mi música, desde luego tema original de Armando Nava y los Duk Duk Vamos a ver esta semblanza para ustedes que no conocen, que no han oído hablar de Armando Nava y los Duk Duk En la República Mexicana ya tiene muchos años de ser conocido por su lucha a favor de la música de rock Vamos a ver esta semblanza porque esta noche tenemos buen rock como dice la canción Es solo rock and roll, pero me gusta Título de una canción clásica de los Rolling Stones Que sintetiza mucho del carácter liberal y sin compromisos preestablecidos Que han identificado este género musical desde los años 50 Esta frase, llena de mensaje, también sirve para definir la trayectoria de uno de los guitarristas Que ha luchado por más de dos décadas en favor del rock mexicano Él es Armando Nava y su legendario grupo Los Duk Duk Los Duk Duk, con tracción de Durango, Durango, tierra natal de Nava Se inicia a finales de la década de los 60's En esa explosión de grupos que empezaron a componer rock Alejándose de las influencias de Elvis Presley Buscando un refinamiento y un mensaje más acorde con el momento que se vivía Y son precisamente Los Duk Duk, una de las primeras bandas que componen material original En español y en inglés El 13 de septiembre de 1971 Son Los Duk Duk los encargados de abrir el Festival de Rock de Abándaro Acontecimiento que se considera parte aguas en la historia del rock nacional A partir de las nefastas consecuencias que acarreó este festival Y de la represión que sufrió todo el movimiento Armando Nava fue de los rocanroleros que persistió en hacerse un camino Siempre fiel a su estilo En la década de los 70's Esta banda recorrió el interior de la república Lo que les valió ser ampliamente conocidos Sobre todo por el norte del país Donde tienen una buena cantidad de fanáticos Su popularidad y perseverancia Los lleva a tocar el 28 de junio de 1980 En el primer y único festival de verano Donde alternaron con Black Oak Arkansas